¿Qué tal marquistas? Sin novedades en el frente barcelonista, hubo justicia deportiva en el Camp Nou porque ganó el que de largo fue el mejor sobre el terreno de juego, aunque tengo serias dudas si hubo justicia arbitral. En cualquier caso, bueno para el Barça y muy bueno también para el fútbol español. Los de Guardiola han corrido serio riesgo de quedarse en la cuneta por esas cosas que tiene el fútbol de que no siempre vence el que mejor juega ni desde luego el que más vistoso se muestra a la hora de manejar el balón. Venguer anduvo listo al no jugar de tú a tú a su rival, al no jugar a su rival como juega su rival. Y perdón por el juego de palabras. Algo similar a lo que hizo Mourinho con el Inter la temporada pasada, solo que con desigual fortuna. Las coincidencias entre Mou y Venguer no terminan desgraciadamente ahí para el francés. El árbitro dejó al Inter con 10 a falta de 65 minutos para el pitido final y Busaka hizo lo propio con Van Persie cuando restaban casi 40 minutos de juego. Tan cierto es eso como que el trencilla suizo se tragó un penalti del libro a Leo Messi. Claro que no es lo mismo que te hurten una pena máxima que tener que bregar una eliminatoria así en inferioridad numérica durante casi la mitad del partido. Haya o no haya habido ayudas arbitrales que las ha habido, creo yo, el resultado de ayer es bueno para el fútbol español. Por varias razones. La primera porque como quiera que el Valencia y el Madrid van a pasar a cuartos, las posibilidades de que España se aproxime a Wembley se multiplican exponencialmente. La segunda porque siempre quedará la posibilidad de que Madrid y Barça se enfrenten y a ser posible en la final. Y la tercera porque cuanto más lejos lleguemos más subirá el coeficiente del balompié español en la UEFA. Y un último apunte. Leo Messi ha contraído nuevos méritos para revalidar el trofeo de Estefano y para repetir Balón de Oro. No solo fue el mejor sino que se echó el equipo a la espalda. En fin, un líder en todo, en absolutamente todo. Esto es todo Marquistas.